Intocable, ni el nombre se menciona. Ay, no me gusta hablar de eso porque se me hace... Era medio gandalla, nos rompían nuestros juguetes a veces, nos tiraban nuestras casas de campaña, este... ¿Qué tan bien te llevas con tus hermanos? Yo no te puedo dar mi opinión porque soy hija única, pero en el caso de la familia del Castillo, hay relaciones demasiado particulares. Desde hace varias décadas, el primer actor, Eric del Castillo, ha participado en un sinfín de puestas en escena, películas, series y telenovelas. Además de que su familia siempre es primero. Él se lleva de maravilla con sus hijos, pero parece ser que su primogénito no se lleva muy bien con sus medios hermanos. Aunque muchas personas lo desconocen, antes de casarse con Kate Trillo, Eric del Castillo estuvo casado con Roxana Villini, con quien tuvo a su hijo mayor, Ponciano del Castillo. En alguna ocasión, el intérprete de Perro Callejero dio a conocer lo siguiente. Me enamoré mucho de una persona en una película y decidimos casarnos. Duré casi cinco años casados y tuve un hijo. Él se llama Ponciano y lo quiero mucho. Aunque Eric del Castillo ha hecho todo lo posible por mantener una familia unida, la verdad es que su primogénito no se lleva nada bien con las otras hijas de Eric. Esto deja al actor bastante apenado. Aunque él sabe que comprende bastante la situación, Kate Trillo, la madre de Kate del Castillo, confirmó estas declaraciones. Dándolos a conocer en una entrevista para impulsos. Ella explicó que no mantienen ningún contacto con Ponciano y que de plano no existe ninguna relación. De hecho, cuando Eric del Castillo estuvo muy delicado de salud, Ponciano ni sus luces. En esa entrevista, Kate Trillo comentó. Aunque Kate Trillo asegura que este distanciamiento no le hace ni bien ni mal. Quien sí se muestra bastante preocupado y triste es Eric del Castillo. Por esto mismo, Kate Trillo intentó acercarse a Ponciano. Pero en todas y cada una de esas ocasiones, ella fue rechazada. Sobre esto, en la entrevista comentó. Ya lo he tratado muchas veces, he querido hacer las fases. Pero no, no hay modo. Al final así vivimos felices. Hablo por mí, no por mi marido. Mientras tanto, Verónica del Castillo también habló de cómo es o fue su relación con su medio hermano. Según Verónica, cuando eran niños, él les hacía varias travesuras. Pero al final de cuentas eran muy inocentes. Sobre esto, ella comentó. Él nos mojaba, pero eran travesuras usuales de niños. De chicas convivimos con él. Era medio galdalla. Nos robía nuestros juguetes a veces. Nos tiraba nuestras casas de campaña, pero convivíamos. Mi mamá tuvo muy buena intención de integrarlo. En el fondo sé que lo quiere y lo quiso. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.